Torre de Cuguletti, perdón por el retraso, poniendo 5 points Se ha tomado la decisión de aplicar sanciones económicas, para lo cual se ha puesto la mira en la exportaciones rusas. Un carguero ruso se encuentra fondeado al norte de Trabzon, haciendo caso omiso a las autoridades turcas acerca de la prohibición de cruzar el Estrecho de Bósforo. Procede a hundir el carguero ruso situado al norte de Trabzon. Oído Torre, destruir carguero ruso. Corneas de Bósforos, puestos. Corneas de Bósforos, puestos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Empezamos fuego. Fuego 1, fuego 2, fuego 3, fuego 4. 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 Fuego 4, 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 fuego 4. Fuego 5, 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 fuego 4. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.